A ver, a ver, a ver, lamento darle esta noticia, Alejandro, pero resulta que el señor no solamente es el nuevo dueño del programa, sino que Fernando ya no es el productor. Ni usted, el presentador. Qué buen gusto el de tu papi, mi patrón me la compró para que yo la condujese. No lo voy a dejar ir hasta que no me diga qué quiere Luis con todo esto, dígame. Mesa para tres, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Por Teleantillas, eres tú.